Esa muchacha que está en la esquina, que está en la esquina de ese salón Me está mirando disimulada, quiere que le dé mi corazón Pero como yo no soy tan fácil, tan facilito no caeré Si se quisiera quedar conmigo, la cosa es dura pa' rumeré Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Y es que alguien pinta y enamorado, y con la presencia que tengo yo Si las quisieran otro igualito, no lo encontrarán ni en Nueva York Y es que alguien pinta y enamorado, y con la presencia que tengo yo Si las quisieran otro igualito, no lo encontrarán ni en Nueva York Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Yo soy la envidia de muchos hombres, de muchos hombres bien presentados Pues por la culpa de este pechito, a muchos han dejado plantados Yo soy la envidia de muchos hombres, de muchos hombres bien presentados Pues por la culpa de este pechito, a muchos han dejado plantados Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Y es que a pesar de que yo soy chaparro, barrigoncito y hasta orejón A mí me quieren todas las mujeres, por la belleza de mi corazón Y es que a pesar de que yo soy chaparro, barrigoncito y hasta orejón A mí me quieren todas las mujeres, por la belleza de mi corazón Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Soy un soltero muy cotizado, ya todas traigo desesperadas Porque toditas sueñan conmigo, sueñan estando muy bien casadas Y es que a pesar de que yo soy chaparro, barrigoncito y hasta orejón ¡Gracias! Gracias.